La microzunga es furore Miami Una nueva tendencia se está observando en las playas de los Estados Unidos y tiene que ver con la moda de la utilización de zungas diminutas con el llamado comúnmente hilo dental para hombres que ya lucen esta prenda de baño en las costas de Miami y en diferentes partes del mundo lo cierto es que en Argentina no es tan habitual ver a personas con este atuendo playero y fue por eso que el periodista y conductor Hernán Lirio que se encuentra en Miami compartió el video de un hombre caminando por la arena con la microzunga que se volvió a viral La gran pregunta es si esta moda que marca tendencia en Estados Unidos llegará finalmente a las playas argentinas en este verano 2021 La gran pregunta es si esta moda que marca tendencia en Estados Unidos